Hablas con Ricardo. Hola Ricardo. ¿Para qué nos llama Richard? Para darle una pequeña técnica. Hace un par de días atrás, conocí a una... a mí en mi auto, trasladándola. Y conversamos... ¿Aló? Sí, aquí te estoy escuchando. Y resulta que... que resulta que... que resulta que me dijo... me empezó a hablar. O sea, vino educadamente y después estábamos terminando hablando de sexo. Y después nos fuimos a un ladito por ahí a conversar y todo el tema y quiso experimentar. Y ella me dijo, oye, pero... ¿Querías hacerme sexo real inmediatamente? Yo le dije, ¿sabéis qué? A mí me gusta hacer... me gusta prepararlas primero, me gusta. Me gusta tenerlas ya listas y cuando están listas, me gusta atacar a mí. Así que lo que hice fue... tocarla suavecito, le toqué la orejita por todos lados suavecitos y le canté al oído. ¿Qué le cantaba al oído? Le cantaba... Te quiero, te llevo en cada latido de mi corazón. Mientras lo tocaba abajo. Oye, ¿y se calentó? Y se fue a la cresta. Y se fue a la cresta. Lo que es la cresta. Y después ya bajó y yo... Ya, listo, mi mamá, que la vea bien. No, si con eso no se calienta nadie, vos. ¿Qué? ¿Qué? No, vamos a ir. Este se soñó y se tocó solo. ¿Aló? ¿Aló? Yo quiero una mujer que nos hable acá. ¿Aló? ¿Aló? No, mujer. ¿Aló? ¿Aló de chita? No, mujer. ¿Aló? Hola, Tinta, ¿cómo estás? No, mujer, dije. ¿Aló? Hola, 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 hola. No, no, no. ¿Aló? ¿Aló, Tancho? Hola, mijo. ¿Mujer, dije? ¿Aló? ¿Aló, qué, mi amor? ¿Eh? ¿Aló? ¿Con qué? Ya, no, chau. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola, Issa? ¿Cómo está, mi niña? Muy aquí contigo. Qué buena, mija. Cuéntenos, ¿qué experiencia tiene usted con el sexo oral? Oye, tuve una experiencia muy buena para mí. A lo mejor sucia para otras, pero para mí fue genial. No, pues si lo sucio, mi amor, tiene que ver con cada uno, pues. Esto no es algo sucio, pero a mí me encantó. ¿Ya? Andaba con un pendejo yo, ¿pucachai? Bien. Y andábamos en mi auto, para el río, soy de Calama. Bien. Y el loco venía recién de la pega, ¿pucachai? No se había duchado, nada. Bien. Pero yo quería puro hacerle su sexo oral rico, así que así. Y estaba un poco pasado fuerte, pero es que para mí fue genial. Fue genial. El niño me dice, no, es que no me he bañado, no me he bañado. Yo, no, no importa. Yo, pero fue bacán. Fue expreso más bacán. ¿Pero qué es lo que te pasó a ti? ¿Te excitó eso? Es que yo me excité mucho porque el saber de que era 13 años menos que yo. Bien. Y haciéndole sus cocidas y dejándole todo. ¿13 años menos que tú? Menor que yo. Bien. Ok. Tengo 40, tenía 27. Bien. Y fue... ¿Y qué te bajó por tomar de ese lado? No sé, yo creo que me subió la autoestima, ¿cachai? Bien. No soy sartén un poco, pero igual llegar un pendejo, para mí, era mi sueño, era mi sueño, mi sueño, fantasía, en realidad. ¿Y te gustó? Caleta, caleta. Caleta, y ves que podíamos nos junté, po. Ahora soy limpecito y todo, pero esta vez fue bacán. Fue muy bacán que hubiera sido un limpecinito, o sea, ¿oí? Muy bacán. Qué bien, mijita, muchas gracias. Tenchita, un día yo estaba con mi señora, estábamos haciendo un 69, ¿cachai? Ya. Entonces estábamos de él y justo cuando ella se va, y va y me la muerde, Tenchita, querés, pero con el escuadre, deje como dos meses a por hacer el amor. Oye, le debíamos llamar a Carol Danza, ¿no? Claro, claro, para que nos cuente un poco, como... ¿Aló? Hola, mijita, ¿con quién? Con María José. Hola, María José. ¿Cómo estás, guachita rica? ¿Cómo estás, guachita rica? Aquí recordando tiempos bellos. A ver, tiempos bellos, a que se rebegón bellos. Tengo que recordar cuando le hago sexo a la chica. ¿A esta chica? Sí, claro. Mi amor, ¿estás con manos libres? Sí. ¿Puede sacar el manos libre, por favor? ¿Ya? ¿Ya? Explícanos, con detalle. Claro, ¿por qué no, mija? ¿Cómo es el sexo oral entre dos mujeres? La verdad es que primero yo voy a parar en el lugar, poner toallas. Ya. ¿Por qué toallas? Bueno, algo que absorba bien. Ya, por si acaso viene el quid. Exacto. La verdad es que se termina así. ¿Cómo? Siempre termina así. ¿Siempre termina así usted? Sí. ¿Bien? De hecho, me llamó la atención una chica que le ha hablado del multiorgásmo. Sí. Y nosotros, la verdad es que siempre lo tenemos. Multiorgásmica, usted. Sí, pero... ¿Cuánto, cuánto orgasmo he tenido en una sesión? Siete. ¿Siete? Sí. Mira. Ajá. Qué rico. Sí. ¿Verdad, que te iba? ¡Oh, este de los gamos, mejita, no me paro en una semana? ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, lo que puedo decir también es cierto porque la mayoría de las mujeres solo se centran en un puro lugar. ¿Ya? Probablemente nosotros las lesbianas conocemos en muchos lugares. Cuéntele a toda la comunidad de Radio Activa cuáles son esos lugares. Pero acá es como complicado. Lo que pasa es que... No, mi amorcito, sin este programa se puede hablar de todo, pero hay que decirlo bien. Si va a hablar de la vagina, habla de la vagina, mi amor. Si va a hablar del clítor y del clítor y del ano. Está bien, se puede hablar de todo, pero con respeto y se puede hablar para que todo el mundo entienda, pero si empezáis con la buena en Nagle, la buena buena en Nagle. de hecho yo creo que es uno de los problemas que generalmente se ataliza todo o se pone capitatoresco todo y... Mi hijita, mi hijita, sacó el mano libre porque la escucha muy lejos todavía. Sí, lo saqué. Ya. Ya, siga hablando, vemos que estamos todos interesados. Ya. Insisto, la verdad es que los puntos anatómicos la verdad es que dice la literatura que son más de 50 en el punto. Ya. Pero, insisto, la gente se preocupa solo del clítor hijo, de la penetración y la verdad es que están los labios mayores, están los labios menores, está la zona inguinal, la verdad es que... ¿Cuál, cuál, cuál? La zona inguinal. ¿Inguinal? ¿Cuál es el inguinal? Es como dice el libro, ir afuera hacia adentro. Yeah. Ay, lo acabo de poner el nombre, la voz, ya. Ya. Por eso que, o sea, ¿de dónde parta? En el fondo, si puede partir de la espalda. El clítorio, además, no es solo un puntito, es largo, pues. Exacto. Claro, no es solo un punto, el punto es lo que sale, pero el clítorio es mucho más extenso que solo un puntito. Exacto. Ay. Eso. Ya. Entonces, la verdad es que, bueno, yo tenía varias parejas y la verdad es que cuando todas en general este chora andamos el punto tiene. Ya. Eso. Ya. Tengo la boca ocupada, mi hijita, entonces. Es que estoy comiendo un queque. Está bien. Te voy a dar más ratito. Ya, mi hijita, te quiero. Hey, yo sí, ven. ¿Qué tal, chiquilla, chiquillo? ¿Están empezando a entender cómo se hace sexo oral? Chita, ya salí de la dulce, imagínate lo que estaba haciendo. ¿Qué se estaba tocando, mi hijita? Podría haber llamado, pues. Obvio. Podría hacerlo ahí en vivo y en directo, ¿por qué no? Tenchita, el sexo oral a la mujer debe ser muy, muy suave y lamiendo completo, y no solo la vagina, los labios, el ladito, las piernas, pero debe ser completo, no solo el clítoris, pero muy suave, hay hombres que son muy brutos y eso molesta, debe ser suavecito, rico. I never take anything for granted. Only a food, things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. Hanji, mira para su lado. Oye, el tema que he hecho. Tenchita, nadie me ha hablado de ese hoyito. Yeah. Ya, pues. Aló. Hola, mi hijita. ¿Cómo estás, Tenchita? Caliente, mi amor, pero no te digo cómo. ¿Cómo? Caliente, pero no te digo cuánto ni cómo. Uy. Oiga, Tenchita, ¿sabes qué le llamo para hablar? Vamos a sentar, vamos a sentar acá en la silla. Oiga, mi hijita, cuénteme. Yo le cuento, oiga, quiero contactar a la niña que está hablando de sexo oral para las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo también le hago sexo oral a las mujeres. Ah, ¿también te gusta? Sí, también me gusta. ya. Pero, pero tú eres bisexual o eres lesbiana. Lesbiana. ¿Hace cuánto que eres lesbiana? No hace mucho, ¿no? Oiga, mi hijita, ¿y cómo ha sido este proceso? ¿Sabes qué? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Mucho mejor rotundamente el cambio, mucho más rico una mujer. ¿Es verdad? ¿Por qué, mi hijita? Porque son más suavecitas, más sensuales, más lindas. ¿Ya? Oh, sí, si un hombre en pelota no tiene ni un brillo. No, ni un brillo, porque un güero en pelota te baile, que fome. Claro, con la bestia le baila una mierda. Cambio, si le baila una mujer con un beijidor. Sí. Mucho más lindo. Claro. Oiga, mi hijita linda, bueno, quiere conocer a alguien por acá, ¿en qué está usted? Yo ando, puro guayando nomás, lo que salga. Oiga, ¿y cómo le ha resultado esto del sexo oral con otra, con una mujer? Con una mujer, pucha, si vuelven es por algo, yo creo. Pensaba que era el único que amaba entre los dos. Me explico. Es que me las como enterita yo, por cenchita. Explíquete. ¿Pero qué quiere que le explique? Con detalle. ¿Cómo me las como? Ya. ¿Cómo me las como, pucha? Suavecito, le pasa la lengüita por su clítoris. Ya. Te he querido tan. Todo suavecito, todo rico. Ok. Hasta que, hasta que me chorré de la vera. Si me chorré de la vera no funciona. Ya, ya. Aló. Hola, Tensha, ¿cómo estáis? Bien, mi hijita, ¿y usted, cómo está? Excelente. ¿Está caliente? Sí. Déjale, lo estamos logrando. Tensha, ¿Dónde está usted? Yo estoy en Santiago. ¿En su trabajo? Sí. Ok, vele. Mira, yo llevaba una vida paralela. Yeah. Porque siempre me gustaron los hombres mayores. Yeah. Y mi pareja, eh, le gustaba hacerme el sexo oral a mí. Yeah. Pero no que yo se lo hiciera a él. Yeah. Y a mí no me quedó otra que buscarme a otro loco. Otro lado. Yeah. Sí, y entonces yo ahí se lo hacía a él. Yeah. Y ahí que era súper feliz. Ja, 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 porque a la final, eh, los dos sabía que yo andaba con los dos. Yeah. Pero ninguno me reclamó, así que... Escarevalo. Es de lo importante. Obvio. ¿Y usted cómo está ahora, mija? ¿Cómo? ¿Cómo está usted hoy día? Yo... ¿Sigue con la vida para hablar? No, lamentablemente, como no podía terminar con ninguno de los dos, me tuve que cambiar de país. Yeah. Ja, 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 ja. ¿Usted de dónde era, mija? Igual que practique el sexo oral Y yo soy bastante Como morbosa En ese tema ¿Pero por qué morbosa, mijita? ¿A qué se refiere? Mira Me gusta, no sé Caramelo de menta Bebidas, hielo Hacerse todo, me gusta a mí Con gárgara Pero por más de que yo le insisto ¿Sabes qué? No, no No consigo de que pueda Ponerse de rodillo un rato, nada Estamos pensando En cambiarlo ¿Sabes qué? ¿Cuándo viene alguien Que de verdad Le guste lo mismo? ¡Chao! ¡Y el Black está viniendo por el lado! ¡Ya no! ¡Claro! ¿Quiere una niña para mí? ¡Ay, se le entiende!